6.30 de la mañana y millones de personas han mejorado sus alternativas de movilidad desde que entró en vigencia el transplicable. El sistema cumple ya seis meses en operación. Andrea Restrepo se encuentra con los usuarios de este sistema. ¿Cómo les ha cambiado la vida a la movilidad? Andrea. Hola, muy buenos días. Así es, los saludamos desde una de las obras de ingeniería más importantes del sur de Bogotá y que le ha cambiado la vida a sus habitantes desde hace seis meses cuando entró en operación. Se trata del transmicable, estamos en la estación Juan Pablo II, esta es la segunda de cuatro estaciones en total que van desde El Tunal hasta Mirador Paraíso. Hablamos con sus usuarios y esto nos dijeron. Me ha parecido buenísimo el servicio, la verdad. Feliz, contenta, pues digamos, allá no me favorece en Candelaria por lo que tenemos el alimentador, pero mi amiga que vive acá me cuenta que le cambió la vida totalmente. Se ha cambiado un poquito el trancón, pero la verdad es muy congestionado a veces allá el Transmilenio. El portal sí es terrible, allá sí es muy terrible, sí señora, no hay mejoras de nada allá. ¿Cuánto tiempo ha ahorrado ahora desde que tiene el trancón? Pues me ahorro que unos 20, 25 minutos. Miren, son 13 minutos en total el recorrido de los 3 kilómetros, 400 metros de largo y esto moviliza en promedio unas 7 mil personas por hora. Desde el sur de Bogotá, Andrea Restrepo, Noticias Caracol.